¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, los arzobo BTF y el día de hoy estamos una vez más aquí en Apex Legends Y sí, como segundo video del día vamos a estar leyendo el cómic del día de hoy, que ya como ustedes saben el cómic no lo dieron el día de ayer Pero yo lo leo con ustedes el día de hoy, martes, para seguir con la costumbre de que la historia la continuamos el martes, ¿vale? El día de hoy también de paso quiero enseñarles lo que ha salido así rápidamente y es esto de aquí, armados y peligrosos Y también, aparte de ese modo de juego, se actualizó a la tienda, a varios objetos de la tienda que ya habían estado antes en el juego Voy a hacer un video especial para ello, un video cortito, así unos dos minutos más o menos, para explicarles más o menos si vale la pena todo aquel contenido Y decirles más o menos mi opinión, que muchos de ustedes me lo pidieron, ¿vale? Pero de momento los invito a que se pasen por el gameplay que está subido en el canal, que lo subí muy temprano, yo creo que también por eso mucha gente no se ha enterado Pero también vamos a revisar el día de hoy el cómic, así que miren estos dos videos y espero que lo disfruten, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí y donde se dice ver capítulo, que como pueden ver ya solo faltan tres cómics más para poder desbloquearlos todos, ¿vale? Para ver cuál es la resolución de la historia, vamos a ver qué nos traen hoy Que igual, ayer me traigo un spoiler y la verdad es que se veía algo turbio, ¿eh? Se veía algo bien, algo raro Quinta parte, tercero en Discordia, ilustración de Alexander Miracolo, coloración de DJ Chávez Esto ya lo vimos varias veces, ¿no? Tenemos aquí, dice, par paraíso, la maldita cabeza tenía amnesia, como si eso fuera verdad No, esta lógica es lo siguiente, dice Dice, venga ya, eso no tiene nada de romántico Ah, vale, vale, primero va lo de Rampard, que dice Teniendo una velada perfectamente romántica Romántica, y este cavernícola fue romántico y lo sabe Spotfinder nos contó cómo la encontró Venga ya, eso de romántico nada Encima, eh... Ah, aquí se ha comido pedazos Dice, esto que es Revenant Simul... ah, vale, quiso decir Simulacrum Y le dice Rampard, es Simulacrum, hasta un niño lo sabe Ya sabemos cuál es su edad mental real Dice, jajaja, vale, aquí están alegando Ramp... eh, Brett, digo Mirage le está contando a Brett Y Rampard está defendiendo a Spotfinder Diciéndole que Mirage ha provocado todo esto, ¿vale? Dice, y te conté de los gritos desgarradores de repente Lo que digo yo es que he ganado, dice Y luego también dice, lo importante es que he ganado Ah, vale, están discutiendo Porque ya, no sé si recuerden Que al principio, cuando Rampard estaba curando a Mirage Le apostó a que era algo malo o algo parecido La novia de Spotfinder o algo así, ¿no? Veredicto, señoría, ¿quién ha ganado la apuesta? Dice, está como una cabra Y no olvides con cuál de las dos tienes más historia Dice, o es amor verdadero Deja de hacerle la pelota Qué agotador, ¿vale? Ya, dice Brett Brett se enoja aquí, evidentemente Y los calma a los dos Porque está como niños chiquitos Peleando a ver quién ha ganado la apuesta Y creo que si ganaba Rampard Mirage no le iba a colgar la renta Y le iba a dejar estar en su taller o algo así Digo, le iba a dejar de instalar su taller en el bar Y Mirage, por otro lado, le iba a... Si ganaba Mirage, Rampard le tenía que dar Todas las cosas gratis, ¿vale? Eso era el trato, por así decirlo No parece muy cuerdo Dice, así que normalmente diría que Mirage Pero meterte con la gente Meterte con gente con amnesia Dice, así me has perdido Vengo Brett está como queriendo apoyar a Mirage Pero luego le dice que meterse con gente con amnesia Y luego le dice que la has perdido Que la ha perdido Dice, y tú eres lista Ya está claro que esa tipa no está bien No está bien Dice, ganasteis los dos O perdisteis Según como lo miréis Y os toca parar a los dos Venga Está diciendo que los dos van a pagar Dice El transporte saldrá mañana al mediodía El mensajero del sindicato Rejojará a tu equipo por la mañana Son solo unos pocos combates No te regas todas tus cosas Eso va por ti No, va por ti, Leo Dice, no va por ti, Leo Y no llegues tarde Venga, le está diciendo que Que mañana técnicamente Viene el transporte Por así decirlo Como para ir a otros a pescar ¿Vale? Como que Ellos viven como que No sé, en una ciudad aparte Y de ahí se van a los Apex Games Cuando les solicitan ¿Vale? Técnicamente Bueno Qué bonito son los reflejos de león De neón En el linoleo ¿No crees? Le dicen No sé Estaba demasiado ocupado Pensando en que Quiero que me construyas Un arma seria Dice, demasiado barata Necesito algo grande Mucho más grande Eso te lo habrán dicho mucho Dice Uy Ya, claro Le dice Venga, aquí ha hecho un chiste Medio turbio Dice Mientras tanto en el almacén de Pathfinder Estoy preparando Los suministros para el combate de mañana Te echaré de menos pareja Sí Será suficiente Eres tan dulce Te quiero Dice Venga, aquí Pathfinder Es súper enamoradísimo Y Ash Ahí como que en su rollo ¿Vale? Ash en su rollo Y Pathfinder Viene enamorado Se le activa el corazón Ahí en el medio Y todo ¿Vale? Knock, knock Ah, vale Están tocando la ventana Que no sé si Pathfinder Ya se habrá desconectado Lo que hagan los robots Y en eso ¿Qué has olvidado? Path Ah, vale Ya se ha habido Path Y Ash Abre la puerta Queriendo O pensando Que era Pathfinder Y entra Blix Joder Sí El Blix El tipo este que rescató a Rampard Dice De modo Que así es como hablamos ahora Bien Veo que aún sabes pelear Dice Siguiente La segunda vez Venga La cuenta atrás Continúa Como pueden ver El siguiente cómic Se llama La segunda vez Y aquí tenemos A este tipo Que es el de los Apex Games Como si nada Entrando a la casa De Pathfinder Y sí Evidentemente este tipo Conoce a Ash Y lo más seguro Es que termine invitándola A los juegos de Apex O no lo sé Este tipo No sé que esté planeando No sé si sea malo Según yo tengo entendido No es malo Porque está invitándola Leyendo A los Apex Games Pero no creo que por Por culpa de él Quiera desbaratar todo esto ¿No? Sí Evidentemente hasta aquí Llega el cómic Vamos a tener que esperar A la otra semana Para ver más Pero en resumen Pues sí Este cómic Ya está un poco de relleno No como en el anterior Este cómic Sencillamente nos han dicho Un poco de lo De la trama Que sigue con Rampard y Mirage Que siguen alegando Que si era mala Que si no era mala Que si realmente Mirage Pathfinder Tiene un aparejo o no Pero bueno Un poquito Un poquito flojo La verdad Un poquito flojo Pero igual Nos ha revelado Que llega este tipo Que creo que es Blix Si no me equivoco Y evidentemente Llega a los Apex Games Como se tenía planeado Ya ven que llegó Después de estar desaparecido Mucho tiempo Salió en el video De Rampard Donde le invita a ella A los juegos de Apex Y evidentemente Después cuando Ash Despierta Y recuerda su memoria Pues se comunica con Blix Y así es como Blix se entera De que Ash Sigue viva O algo parecido Y por eso llega ella A la casa de Pathfinder Y entra a la casa Sin permiso Técnicamente Y le pregunta O le insinúa Que todavía sabe pelear Algo así No sé si quiera pelear con ella O bien Sencillamente Lo hace como para Confirmar eso ¿Vale? No lo sé Sinceramente Pero bueno Igual hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy Espero que les haya gustado Como les digo Pueden pasarse por el video Que estará apareciendo Ya en el canal O que te lo pondré Aquí en la tarjeta Es un gameplay Un gameplay con memes Y muchas cosas Del estilo de Palen Y igual Puedes pasarte Por los otros videos Que estarán viendo En el canal ¿Vale? Muchísimas gracias Por estar aquí Y por cierto Por cierto El otro día sin querer He abierto mi pack legendario Así que los he abierto a todos Venga Esa temporada No vamos a tener Apertura de packs O igual Recopilo los videos Porque igual lo grabé Ya cuando lo había abierto Y los subo Más o menos No, no, no No sé Depende Si me salga algo bueno Los suministros que me quedan Pues los subo Si no Pues ni el caso ¿Vale? Pero bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau